Dios que estás en los cielos y también junto a mí Ruego que no permitas alejarme de ti Haz que mi vida y vos puedan compartir tu amor Que mi rostro pueda reflejar tu salvación Dame melodías que transmitan tu luz Sueños y aspiraciones que te alaben Jesús Hazme mirar la cruz, valorar tu amor sin fin Que al honrar tu nombre sea Dios mi gran pasión Dios que estás en los cielos hoy te doy mi corazón Creo en tu sacrificio, creo en tu perdón Voy a permanecer en tu senda de verdad Confiaré en ti mi amigo fiel hasta el final Confiaré en ti mi amigo fiel hasta el final Confiaré en ti mi amigo fiel hasta el final